¡Hey! ¿Qué más, parceros y parceras? ¿Cómo vamos? Oiga, bienvenidos a este nuestro segundo día, el segundo video de nuestra visita a la ciudad de Nueva York en este 2024. Acabamos de desayunar, un desayunito modesto pero rico en el hotel donde nos estamos quedando. Y nos arreglamos y nos estamos dirigiendo hacia una estación de metro que nos va a llevar al Museo de... Natural. Al Museo Americano de Historia Natural, al ladito de Central Park. Entonces, vamos para allá. En el video anterior, el que fue nuestro primer día aquí en la ciudad de Nueva York, que lo aprovechamos al máximo por la temperatura, por este cuento de esperar que nos dieran la habitación, en el hotel y todo eso. Y la mayoría de estos sitios fueron sitios donde no tuvimos que pagar absolutamente nada, donde todo fue gratis. Eran puntos estratégicos de la ciudad, lugares turísticos, lugares muy bonitos y que realmente vale la pena. Aunque teníamos un poco de miedo por la temperatura, porque pues para esta época está haciendo mucho frío, la verdad es que nos hizo un día supremamente hermoso. Y hoy teníamos un poco de miedo, pero la temperatura está un poco como ayer. Obviamente el sol todavía no está ahí, estaba temprano en la mañana. Vamos a tratar de aprovechar al máximo el día de hoy. Aunque hoy vamos para el museo, es una actividad que toca pagar, si tú quieres disfrutar de este museo, porque lo ofrecen de forma gratuita, pero de 4 y media a 5 y media de la tarde, al menos a lo que teníamos entendido el día de hoy. Entonces, preferimos ir temprano en la mañana, pagar, no es muy caro, lo que habíamos visto era como unos 28 dólares americanos por persona, y tener un poco más de tiempo para disfrutar de este lugar, que al parecer es muy bonito. Creo que ahí es donde se filmó esa película de Una noche en el museo. La noche en el museo. Este servicio de metro de la ciudad de Nueva York es muy eficaz, las horas, la dirección, muy fácil de encontrar todo. Lo único es la forma de pagar, es muy complicado comparado a lo que es el metro de Montreal. Lo que hicimos fue coger un billete de una sola ida, que da como dos horas para transportarse, algo así, lo que entendemos. Pero nosotros lo que necesitábamos era que nos trajera hasta acá, vamos al museo, nos demoramos el tiempo que tenemos que demorar, saliendo del museo vamos a Central Park, y de Central Park, cuando hayamos terminado ahí, nos vamos caminando hacia el hotel para recorrer la ciudad y conocer y mirar qué otras cosas podemos hacer. Bueno, les doy un consejo de gratis, si quieren venir aquí a este museo, lleguen realmente temprano porque la fila está de locos. Si no les gusta esperar con tanta gente como a mí, lleguen temprano. Oiga, esto aquí está muy bonito, está un poco oscuro para hacer videos, entonces voy a parar porque no vale la pena seguir haciendo esto. Bueno, punto positivo, muy bonito, muy organizado, entramos rápido, la fila fue rapidísima. Punto negativo, en esta temporada que uno tiene que estar vestido afuera y que entra aquí con este calor, no tienen dónde guardar las chaquetas, eso sí me mata porque es un estorbo más, uno no está confortable. Con la chaqueta puesta, peor, entonces vamos a ver. No sé si alcanzan a ver las parejas que están ahí atrás, nosotros, es supremamente difícil ubicarse, es supremamente grande, no hay muy buenas indicaciones, pierden mucho tiempo, muy mal, muy mal eso. No, mira, para el posario es este, no, es el segundo, no acá, tenemos que buscarlo. Finalmente no compramos las entradas de 28 dólares que había pensado al principio porque es la de entrada general. Compramos la boleta más cara que nos costó 39 dólares por persona, 31 por los niños y eso nos da acceso a todas las otras presentaciones o todo ese tipo de cosas que no están incluidas con la entrada general. Acabamos de salir de ver la película que es una película de ballenas que trataba sobre la ballena azul y ahorita aquí nos preparamos para entrar al planetario. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Step all the way in, all the way in. Step all the way in, all the way in. All of life's dramas play out in an ecosystem, as individuals cooperate and compete to survive. Step all the way in, all the way in. Step 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 all the way in. oiga acabamos de salir de este museo que les puedo decir finalmente me quedé sin gorro eso es una de las cosas porque mi señora esposa pues perdió su gorro entonces ya saben bueno qué les puedo decir esta mañana había mucha gente en la fila pero fue supremamente rápido muy bien organizados esta gente trabaja muy muy bien un poco groseros pero muy bien la fila fue cortica pues estaba larga pero fue rápido un lugar muy bonito muy bonito para visitar el error que nosotros cometimos fue que compramos el pase completo con todas las actividades como extra y no nos dio tiempo para ir a recorrer todos los salones que tiene este museo porque tiene una infinidad de lugares para visitar y pasar un poco de tiempo para disfrutarlo eso es una de las cosas estamos muy cansados el día de ayer en el vídeo anterior cuando fuimos a visitar los otros lugares caminamos mucho ya estábamos cansados un poco y hoy acá adentro pues pasamos casi cuatro horas cuatro horas y media caminando de un lugar a otro visitamos pues esos eventos ahí estuvimos sentado un poquito pero se cansa uno mucho más cargando todo este tipo de cosas encima y no hay donde dejarlas pero un lugar espectacular muy bonito muy limpio desorganizado al interior o sea no es muy claro el mapa hacia donde tienes que ir donde está donde estás ubicado nos tomó mucho tiempo comprender ese mapa pero una vez que ya lo entendimos ya empezamos a circular de la forma correcta y ya está un poco tarde creo que lo de central park que por hoy lo olvidamos vamos caminando porque queríamos caminar para recorrer un poco la ciudad lugares que no hemos visitado vamos hacia un restaurante que se llama sugar factory no lo conozco no sé qué tal es pero al parecer me lo están vendiendo como algo muy bueno entonces vamos a ir a comer allá a ver qué tal que a nuestra izquierda está lo que es central park con una parte y vamos caminando sobre esta calle tenemos casi 40 minutos caminar caminando de aquí para abajo para llegar al restaurante que queremos ir aunque tenemos aquí muy cerca el central park no sabemos muy bien qué tipo de actividades haya para esta época no conocemos muy bien estamos un poco cansados tenemos hambre entonces directo a el restaurante después del restaurante quizás vayamos al roquette feller center si lo pronuncie bien pero está por verse vamos a ver qué tal cómo quedamos después de esa comida ah hoy he recuperado mi gorro hemos comprado en un puesto allí en la calle el tipo estaba vendiendo gorros y todo eso a cinco dólares el gorrito entonces ella se compró uno me dio el mío seguimos caminando nos quedan 15 minutos de caminata sobre la octava avenida para llegar al restaurante después de 40 minutos caminando allá en la esquina podemos ver el restaurante sugar factory bueno hay que ver no 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 en el Esa es esa está muy grande Sofie, te la vas a comer toda? Un lomo saltado Muy buena La comida excelente Se demoraron un poquito al servir Se equivocaron ahí Pero el resto el ambiente está chévere Está muy bonito La comida súper muy muy buen restaurante Recomendado Limpiése la boca Otra vez me estoy Limpiése la boca Limpiése la boca Oh my gosh Limpiése la boca Bueno ya después de haber salido al restaurante vinimos aquí a caminar hasta el Rocket Feather Muy bonito Esto por acá está espectacular Pero mucha gente Mucho desorden Eso es lo que no me gusta Pero bueno Eso son las consecuencias de uno salir a este tipo de lugares Ya estamos cansados Ya estamos cansados Vamos hacia el hotel Entonces mañana tenemos otras actividades Pero eso lo dejaré en el próximo video No olviden suscribirse No olviden suscribirse si aún no lo han hecho De compartir sus videitos De dejarme un me gusta Y de comentarme si les gustaría venir a comer a ese restaurante o no Que les gustaría visitar en esta ciudad Los espero Un abrazo Estoy mamado Nos vemos en la próxima Chao Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!